Hola, soy Orrein y aquí estoy con WeRFootball. Tenemos un nuevo manager de fútbol al que vamos a echar un ojo. Algunos ya hace tiempo me habéis comentado algo sobre él, había muy poca información y la verdad es que no le daba mucha importancia. Me parecía que fuera un proyecto importante, pero es cierto que se ha levantado bastante expectación, o por lo menos eso creo. Tiene pinta de ser un proyecto ambicioso, ya veremos. Es un poco difícil introducirse aquí en el mundo del fútbol con Football Manager copando el mercado. Aunque bueno, obviamente es un mercado muy amplio y siempre hay gente que no le encaja a Football Manager y que busca otras opciones. Y veremos, ¿no? Además es un juego que cuenta con Gerard Kohler, que está en el equipo de FIFA Manager. Y también creo que hay gente que ha participado en Football Manager, así que es curioso eso, pero bueno, cuenta con esa experiencia que siempre a la hora de realizar un juego de estas características es importante. Así que nada, vamos a echar un ojo a este manager. Tenemos aquí nuestra pantalla inicial. Manager que cuenta con, digamos, fútbol femenino, que es una de las novedades, una de las cosas que puede incluir. Así que veremos ahí si este se puede explotar bien, ¿no? Bueno, tenemos de idioma, de volumetana, de la música. Y un tutorial que estuve viendo por si era bueno ver el vídeo con el tutorial, pero bueno, se vería un poco pesado porque va contando cosillas. Así que mejor luego empezar partida y verlo. Montaña de récords. Aquí hay un tema de licencias, móvil editor, que luego lo veremos también. Pero, bueno, aquí es comprobar quién ha participado en el desarrollo y qué licencias han usado. Son licencias más de un tipo de web. No realmente de equipos porque no cuenta con licencias. Sí sé que hay como una versión alemana que sí cuenta con la Bundesliga, pero no está licenciado. No tenemos licencias de equipos, no tenemos licencias de jugadores hasta el punto de que son inventados. Eso es uno de los puntos negativos, aunque bueno, cuenta con un monitor que luego veremos del estilo de FIFA Manager, pero no, ni mucho menos tan intuitivo y tan sencillo. Pero bueno, al menos también existen mods, que luego también veremos el juego con el mod publicado en FM Soccer. Así que, en ese aspecto por lo menos se nos ha hablado porque si no sería complicado. Creo que el día uno ya tengamos un mod dará vida al juego. Así que nada, vamos a empezar. Entonces aquí podremos elegir entre fútbol masculino y fútbol femenino con la base de datos que tengamos, que ahora vamos con la base. Vamos a empezar por algo, ya que, bueno, como digo, los equipos son reales en cuanto a que las divisiones y demás, pues sí lo son. Pero bueno, no así los jugadores que no es como nosotros que simplemente tienen el número de cambio, no, es que aquí son aleatorios. No sé si aleatorios o realmente inventados, ¿no? Bueno, vamos a ir con nuestro Manager, el Manager, fecha de nacimiento da igual. Esto lo dejamos. Bueno, entonces podemos tener bastantes entrenadores y es un poco tipo de estilo, ¿no? FIFA Manager ahí. Y luego, pues podemos elegir el modo Carrera, el modo de elegir libremente un jugador. Voy a jugar un equipo, bueno, vamos a empezar en España, por ejemplo. Vamos a elegir entre los países disponibles ahora mismo en la base de datos por defecto que trae el juego. Y bueno, aquí vemos que sí, los equipos sí son, ¿no? Madrid, Madrid rojo y blanco. Bueno, son dos equipos que hay en primera, pero con nombres obviamente no reales. Y con primera y segunda división en este caso. Aquí podríamos jugar con destituaciones si no queremos estar siempre en este club, obviamente. Si empezamos un modo Carrera esto estaría activo. Y bueno, pues esto. Vamos a empezar con un equipo. Vamos a elegir Madrid rojo y blanco, venga. El Atlético-Madrid ganó la Liga. Pues empezamos con él teóricamente equipo, ¿no? Aquí estadio, capacidad, existencia media, niveles, valores de mercado. Cierta información que ya vamos viendo que nos trae el juego. Curioso porque sí parece que trae imágenes de ciudades. Ya vemos un poco el aspecto, ¿no? No me llama ahora, ¿no? No estás, digamos, teniendo unos menús espectaculares para intentar tener información bastante visual. Pero bueno, luego tenemos aquí vista de estadio y vista de instalaciones. Aquí vemos el estadio. Bueno, son estadios 3D inventados. Es curioso esto. Porque no hay una simulación de partido. O sea, si tienes esto, es algo que no entiendo muy bien, ¿no? ¿Por qué implementar eso? Si luego no tienes una vista a un partido 3D. Y esto, bueno, esto ya es un poco la locura total. Tengo instalaciones. Que, bueno, va a ser un juego más tirando lo que es FIFA Manager que el Fútbol Manager. Es decir, que vamos a gestionar todo el club, muchos detalles. No solo el apartado deportivo. Pero bueno, creo que aquí hay inversión. Porque esto luego creo que es como una especie de City Builder para que tú construyas tus instalaciones. Como había antiguamente en FIFA Manager. Pero a mí me parece que es, no sé. Luego que sale de inicio es mejor centrarse o haberse intentado centrar en una simulación en 3D. Pero bueno, avanzamos. Aquí nos dice que seguimos durmiendo en un hotel. Así tendremos también que gestionar nuestro personaje. Porque obviamente pensamos en 0. Vemos aquí que entiendo que vamos a jugar 3 competiciones. Y comienzan las preparaciones de la temporada 2020-2021. Los jugadores se han vuelto de vacaciones. Observa las caras expectantes que esperan que sea su primera sesión. Bueno, empezamos con una especie de puntos. Esto la verdad es que no me gusta mucho. Pero bueno. En empezar partida y más adelante si tienes el hito, recibes puntulación que puedes utilizar para obtener ventajas. Bueno, tenemos estos 4 puntos. Con la configuración básica. Ahí los tenemos. En este sistema de puntos de hacer cosas no me termina de convencer mucho. Y luego este tema de ayudita ahí simulando a el antiguo clip de Office. Bueno, tenemos planificación de la temporada. La junta está en 84. Último año es como estaba. Tenemos presupuestos. Podemos negociar y bajar un poquito el tema de... Podemos distribuirlos de una manera u otra. Tampoco le gusta la directiva. Y podemos intentar aumentar o reducir. Utilizando esos puntos de acción. Esto utilizaría un punto de acción. Y estos son puntos de negociación. Es decir, podemos usar un punto para negociar y intentar aumentar o reducir. O eso y gastaríamos esos puntos de negociación. Es decir, si queremos el presupuesto para fichajes. Porque el presupuesto de fichajes de club sea mayor. Gastamos un punto de negociación. En principio no habría problema. ¿Qué gastaremos otro? Aquí gastaremos otro y ya no podríamos. Bueno, aquí hemos movido. Más que ha aumentado. Pero bueno, aquí aumentas. Gastar los puntos. Pero puedes seguir adelante. Luego, si usamos un punto de acción. Posiblemente. Tengamos más puntos de negociación. Y esto pues para... Queremos alcanzar la tercera posición. Si queremos aumentar o reducir. Si reducimos también, obviamente, cae. Gastamos ese punto de negociación. El problema es que esto... Pues no lo podemos echar. Ah, bueno. Lo volvemos a dejar como estaba y recuperamos ese punto de negociación. Bueno. Pero estoy... Porque yo creo que esto va a ser tendencia en negociaciones. Bueno. Está bien saberlo. Cuando comienzas tu trabajo en el club. Al inicio de cada temporada. Puedes informar a tu equipo sobre algunas de las medidas que aplicarás en el mandato. Si acabas de empezar. Puedes utilizar los valores por defecto. Pero cuando tengas más experiencia puedes ser más cómico. Bueno. Esto es un poco la pantalla del primer día. De FIFA Manager. O sea, vamos viendo que tiene esa tendencia. Conciencia de la experiencia. La realidad es el liberante. Llegamiento sobre una variable. Bueno. Algunas charlas. Y bueno. Vamos a pasar por aquí. Si tendrá todo. Algún impacto. Vemos popularidad con los jugadores. Popularidad ante la junta. Que es lo que habíamos visto antes. Y ya vemos aquí. El tema dorsales. Que nos muestra la plantilla. Y como decíamos. Pues una plantilla totalmente inventada. No tiene ninguna referencia respecto a la plantilla actual. Tiene un par de jugadores uruguayos. Pero no concuerda. No con la realidad. Y bueno. Pues vamos viendo que si tenemos el dorsal. Tenemos las posiciones. Unas posiciones secundarias. Algunos las tienen. Otros no. Entiendo que sea un nivel actual. Correcto. El nivel en estrellas. Que no sé muy bien cómo va. Ahí parece que hay plata. Obre bronce. Y unas habilidades. Control en el área. Penaltis estiradas. Positivos y negativos. Los verdes son como. Dos pluses. Los azules son un plus. Los amarillos son un negativo. Y no sé si se habrá. A lo mejor. Un rojo doble negativo. Esto aquí tiene. Entradas menos. Tiene centros y pases plus. Con una técnica de disparo. Etcétera. Y aquí podríamos cambiar los dorsales. Pero pasamos. Bueno. Aquí comienza nuestra semana. Selecciona qué quieres centrarte. Y bueno. También se puede encargar de algún jugador. En concreto. Aquí podemos ver la plantilla. Aquí vemos. Tenemos un jugador. Que podemos mejorar más a este jugador. El entrenamiento adicional para todos. Y aquí tenemos los puntos. Enfoque de esta semana. Finanzas patrocinadores. Y el entrenamiento. Acondicionamiento físico. Pero aquí podríamos cambiar. Sin énfasis. Próximo partido. Avance de jugador. Mejorar plantilla. Organización. Personal. Finanzas. Pero tampoco nos está diciendo. Mucho. Que puede ser. Estamos al inicio. Finanzas pueden estar bien. El tema físico. En el entrenamiento. Si es correcto. Voy a hacer juego ofensivo. Defensivo. Pases. Juego por laterales. Superioridad. Inferioridad numérica. Bueno. Tiene bastantes opciones. Partidos. Campos. Partidos en campos importantes. Bueno. Para focalizar. En algún punto. De bastante. Y lo dejemos. En la condicionamiento físico. Vale. Está bien. Sabéis. La pantalla de inicio. Puede ser. Acceder. A un resumen general. Del club. Pinta. Inferior de la pantalla. Verás. La barra de menú. Con la que. Podrás acceder. A todos los departamentos. Mucho más cómodo. Seguir y seleccionar. Tus acciones. A partir de sugerencias. Bueno. Batalla principal. Parece. Bueno. Un poco. Aquí tenemos el club. Competiciones en las que estamos. La plantilla. El primer partido. Tiempo en días. El tema económico. Unas opciones. Típicas opciones para cargar. Y guardar. Esto está bien. Que me logro. Sí. Bueno. Recorta. Tu salud. Parece que nosotros tenemos una salud. Entonces rebosar de energía. Bonificación actual. Una nueva esperanza. Motivación. Finaliza atrás. Tres derrotas. Tiempo a bonos. Inicia. Cierta información. Y ya en el centro. El tema de la. Condición de entrenamiento. Ánimo de equipo. Tiene unas flechas que no sé muy bien qué significan. Estilo de juego. Tiene presupuestos. Nivel de progreso. Aquí hay un jugador. Se puede aumentar. O queda muy claro. Que puedo hacer eso. Tiene pinta de. Que podemos gastar esos puntos. Y bueno. Lista de encuentros. Clasificación. Ahí está. Estad de instalaciones. Visita de museo. Que bueno. Pues es también del estilo. Aquí podemos movernos. Son cosas que a mí me llaman bastante la atención. Claro. Que tengamos ahí en un manager. Este tipo de cosas. Vamos a dar una vuelta. Por esta. Sala de trofeos. Qué curioso. Simplemente. Pero bueno. Ampliar visualización. Lista de encuentros. Aquí podemos visualizar. Nos comería esta parte. De. Ausentes. Parece que hay algo raro. Y atacantes. Para ver los goles. Y los jugadores que no estén. Vale. Bueno. Pantalla inicial. Aquí tenemos opciones de. Hablar con el jugador. Esto es para. Para temas fichajes. Entiendo. Aquí ya tenemos más información. De los jugadores. Con un talento. El siglo es de aquí. Las estrellitas ahí en la cabeza. Esto que algunos no sabemos muy bien. El pie bueno. Personalidad. Algunos tienen. Líder. Otro jugador de equipo. Otro analista. Ya sabrías que ya hemos visto. Y el club. Valor de mercado. Filtros. Plantilla y evaluación de la planificación. Que esto. No sé muy bien. Qué será. Un poco como el análisis de plantilla. Yo creo que teníamos en. Otro lado. Aquí nos dice que se ha puesto. El más flojo. Tema de personal. Aquí podéis ver toda tu información de personal. De un vistazo. Cómo tu estado actual en el club. Incluso toda tu carrera. Es esencial que comprobes tu estado de salud en la parte superior derecha. Bueno. Tómate un descanso. Trabaja menos. O correrás riesgo de cogerte una baja. Cosas bastante extrañas. Vamos. El director deportivo. En teoría. Javier Irioma Alemán. Un poco va a hacer deporte. ¿Qué podemos hacer en FIFA Managers? Por ahí va muy. Esto puedes poner automático. Pasa que eso nos cansará. A ver. Es gestionar algo que realmente no sé si queremos. Eso sí tendría que haber opciones de no hacerlo. Que podemos organizar una charla con la junta. Ver nuestro contrato. Los rumores. Abilidades. Con el entrenador puedes aprender también. Aprender nuevas habilidades. Después de subir de nivel. Le dije. Qué es lo más útil. Para ti en tu situación actual. Mejorar. El jugador. Motivación. Trácticas. Bueno. Tenemos aquí un árbol de desarrollo. Contactos para relojeadores. Charla de motivación. Bueno. Varias cosas. Es curioso que nosotros. Aparte de progresar con los puntos. Como hacíamos en FIFA Managers. Aquí hay como habilidades que podemos tener. Bueno. Las cosas que vemos por aquí. En esta pantalla principal. Tenemos aquí lo que sería esto. El inicio. Tenemos aquí. La vista del primer equipo. Listado. Con ese nivel. Con ese nivel. La forma. La edad. Personalidad. Ese talento. Lo vamos a ordenar. Tenemos dos jugadores. Con un gran talento. Mega talentos. Sueldos. El contrato. Su valor de mercado. Vamos a cambiar las tácticas. Y la evaluación de la planificación. Tenemos el tema de promesas que esto podrán ser juveniles. Aquí no tenemos nada. Y el tema de los comentarios. Formación de jugadores cedidos. Ahí un poco más abajo. Bueno. Segundo equipo. Lo que sea más de lo mismo. Juveniles. Igual. Esto no cambia. Tenemos de 19 y 17. Opción táctica. Se puede subir. Se puede bajar. Que no se ve muy bien. El motivo. Se puede mirar el entrenamiento de los juveniles. No se que será esto. Esto nos ha agendado. Yo creo que aquí algo. Efectivamente. Vamos a quitarlo. Pero bueno. Está bien saberlo. Podríamos mirar el entrenamiento. Como un entrenador. Pues ir un día a ver el entrenamiento. Podemos ponerlo luego para ver que hace. Hay como muchas cosas. Que se salen un poco de lo actual. Esto. No si es ambicioso. Pero bueno. Al final. Cuando jugamos una partida así. Tan rápido. No. Buscar ese tipo de cosas. O eso creo yo. Bueno. Preparadores aquí. Objetivo 2. Dispone. Dispone. No se que es esto. Puede cambiar ese objetivo. Y estos son los mismos de personal. No. Estos son los jugadores. Los juveniles. Que es lo que habíamos visto. El personal lo habíamos visto por aquí. Que no habíamos visto. Si teníamos personal. Que esto es personal. Pero no es personal del club. Si no es nuestro área personal. Interesante saberlo. Y diferenciar. Bueno. Aquí estamos viendo juveniles. Vamos a ver. Equipo médico. Tenemos aquí a la furgencia. Validez. Sus stats. Ah. Aquí podemos tener. Bueno. Disponibles 2. Objetivo 2. No sé. Bueno. Tener más o menos. Pero tampoco nos dice quién. No sé. Que los tipos de lesiones. Totalmente. Sin lesionados. Tema de. Ficha GSI Observación. Que bueno. En realidad. Esa opción de Ojeo hablar. Parar. Estudiar el mercado de jugadores. Dinamarca. Y ahí igual. Se meten como tareas. Curioso. Esto hay que tenerlo en cuenta. Que no es que hagas algo en un momento. Hay cosas que lo pones en una planificación semanal. Que eso también. Entiendo que será lo que haga que nos cansemos. Aquí tenemos definir precios de abono. Y hay abonos de deporada como cosas fijas. Bueno. Interesante esta manera de verlo. Este es el área de partidos amistosos dentro del entrenamiento. Blablabla. De organizar. Pensaba que era un poco el calendario. Pero lo que vemos aquí. Es que tenemos un jefe de apartamento. Aquí igual. Cuando tenga objetivos. Organizar centro de entrenamiento. Igual. Pues son tareas. Casi todo son tareas. Alojamiento para el partido. Vamos a poner más estrellas menos. Se van enfadando. Se van contentando. Días antes. Dos pales en pocos. Se aparecen mucho para el jugador. Que se enfada. Porque tres días fuera de casa. No demola nada. A nosotros nos cuesta más. Y le enfadamos a los jugadores. Pero obviamente será algo que tenga una mejora. Lo podemos delegar. Que la calidad. No pensaba que era esto. De las estrellas. Más barato. Esto es antes del partido. Esto es alojamiento para afuera. No entiendo. Llegar a entrenar el mismo día. Ah. Este. Es más el desplazamiento. Mismo día. Les mola. Está. Curioso. Pero no entiendo muy bien el coste. Distancia máxima para los desplazamientos en tren. 400 kilómetros. No lo sé. No sé cómo se podría. No sé. Cambiar. Esto habría que irlo viendo como muchas cosas. La verdad. Cursos humanos. Contratar. Despedir a los jefes de departamento. Bueno. Aquí sí que está el personal. Tenemos segundo entrenador. Tal, tal, tal. Nos falta un coordinador de equipo. Nos falta un jefe de finanzas y patrocinios. Bueno. Esto es el tipo de persona del actual objetivo. Y la carga de trabajo. Que esto habrá que analizarlo bien. Este está al 400%. El jefe de finanzas y patrocinios. Administradores de cuenta. El 400% de cárceles de anfitriones. Concepción es el 300%. Es que hay como dos. Que hay cosas que están saliendo mal. Etiquetas. Cositas ahí que se pueden todavía. Obviamente. Muchas ahora. Que tengan que pulir. Infraestructura. Infraestructura. Estadio. Estadio. Ah bueno. Con el jefe de departamento. El tema este de. Trabajadores. Y aquí. Limpiadores. Disponibles 2. Objetivo 3. Que es caro si pongo esto. No sé qué es lo que. Puede llegar a pasar. Pero bueno. La carga de trabajo. La vista del estadio. Que lo hemos visto antes. Que se podría ampliar. Y aquí se pueden vender derechos. Importante. La foto de la ciudad. Y gradas. Trato actual. Podremos. Negociar. Bueno. Aquí no se puede. Por lo que veo. He hecho algo. No sé. Aquí se pueden vender los derechos. Pero no tenemos. Ah bueno. Aquí es que están vendidos ya. Por eso no salía. Y esto es. Todo el estadio. Como esto se puede vender. Entiendo. No. Pone también. Como una tarea. Como todo. Todo lleva su tiempo. Obviamente. Esto por cada grada. Principal. Opuesta a la principal. Izquierda. O derecha. O derecha. Tubo de luz. En los focos. Se puede mejorar. Transporte. Etcétera. Etcétera. Esto es un poco. La vista de las instalaciones. Que hemos construido. Creo que se puede. Ampliar. Y aquí. Pues eso. Podría poner otro campo de estos. No sé por qué me sale. No sé si es que le he dado. A campo de entrenamiento. A campo pequeño. Aquí tendremos todo. Tenemos que poner un baño ahí. Que por aquí hay. Centro de información. Esto es lo que yo decía. Que es como una especie. De city builder. Nuestra ciudad deportiva. A ver que está bien. Pero. Está 3D. O 2D. Y en el estadio. Podría haber también. No aquí. La vista es. La que es. La ampliación. Pues. Podrían ir poniendo en esta grada. O en esta de aquí. O que tiene. Por bloques. Los cuatro grandes. Digamos. De los laterales. Y los fondos. Aunque me falta aquí un fondo. Esta no. Y luego las cuatro esquinas. Ocho. Puntos. Aquí también se puede ver. Ahí está esta. Bueno. Patrocinadores. Que puedes encontrar. Tus patrocinadores. Tener información. Sobre todo. Ingresos de televisión. Tienes un espacio abierto. Deberías empezar inmediatamente. Buscar patrocinio. Aquí. Los que tenemos. Los departamentos. Este tema. Que todavía no. Sé muy bien cómo va. Publicidad primitral. También. Aquí. Se pueden buscar. Todavía quedan dos. Citas. Esta semana. Se pueden concertar dos. Ahí se pueden vender. Ocho vallas más. Y en las mangas. El proveedor. El patrocinador principal. Bueno. En profundo. El tema de. Los patrocinadores. El tema económico. Presupuestos. En el momento entiendo que en verde. Porque están cumplidos. Ah mira. El inicio de temporada. Esto está bien tener la foto al inicio. Y lo que nos va quedando. Pero esto para fichar. Que es para la próxima temporada. No habría. Y ingresos. Mesa actual. Quiero de contabilidad. Tipo FIFA Manager. Pesos por entradas. Inversores. O PIB. Las opciones aquí. En el tema económico. Marketing. Pues el merchandising. Si no. Con jefe de departamento. Con artículos. Pesos de venta. Pesos de compra. Lleva semanas. Tal. Beneficios. Priority stock. No sé. Muy bien. Si se ve en algún sitio. Que no parece. Pueden producir. Productos especiales. Viendo que eso se podrá construir en base a alguna cosa. Llevas benéficas. Y ampliación del club. Aplicación del club. Una buena aplicación. Aumenta el nivel de satisfacción de los aficionados. Esto tiene un coste obviamente. Como hacer una aplicación móvil. Entiendo. La junta. Bueno. La junta decide nuestro futuro. Pueden hablar con las partes. Sobre todo con trato. Bueno. Arriba contrato propio. Cambio de presupuesto. Chama de los comentarios. Nuestro club no tiene socios. Bueno. Y los aficionados. Aficionados organizados. 212.000. Conocer a una peña. Enviar regalos a las peñas. En el bien coste. Organizar un encuentro con las peñas. Enviar a un jugador. Eso siempre viene bien para las peñas. Hay un coste. Mensual. Y apoya a los aficionados. Para los tifos. Y para viajes fuera. El tifo ofrece una mayor ventaja. Cuando jugamos en casa. Obviamente. Se juega fuera de casa. Contribuye a reducir la desventaja. Aquí tenemos. El tema de una nueva afición juvenil. El tema de la mascota. Que esto. Metieron ahí. En las últimas versiones. De. De los date 2. De este FIFA Manager 2021. Se moza. Yo creo que esto. Son. Peñas en diferentes sitios. Las ganas. Alcorcón. De hoy. Incluso. Sobre al bocete. Lo que puede hacer. Se puede organizar una campaña de promoción. Para esto. Bueno. Pues bastantes cosas hemos visto. Tiene bastante profundidad. Cosas que bueno. Pues van con este. Agenda semanal. Aquí podríamos. Entiendo que pasar un día. Este es el día en el que estamos. Vamos a pasar un día. Aquí es cuando ya nos dice la planificación. Vale. Los responsables del departamento eran sugerencias. Era un poco lo que decía. Que no hacía falta que fuéramos por todo. Sino que. Podíamos directamente. Ver las. Podrían las sugerencias. Bueno. Tenemos aquí temas de. Buscar patrocinador. Que es importante. Vaya. Publicitaria. Me agrada. Invertir dinero. Y esto es dinero para. Recibir tipos de interés. Comenzar una peña. Organizar un amistoso. Hacer deporte. Deberías haber deporte. Organizar un evento caritativo. El equipo de marketing. Quiere que organizes un evento. Y tú. Segundo entrenador. Te sugerías hacer. Una pretemporada. En un centro de entrenamiento. Pueden planificar todas las citas obligatorias. Planificar todas las citas obligatorias. Permiten al asistente que termine la planificación. Sin dar la observación. Sin dar el mercado de jugadores. Bueno. Hay que esto entender bien. Porque hay cosas que a lo mejor no se pueden hacer. Si no las pones aquí. Tenemos plan de entrenamiento. Bueno. Lunes una carga. Cambio rápido en el juego. Como dos. Sesiones. No. Esto es la misma. Ah no. Sí. Carga. Cambio rápido en el juego. Con una intensidad. Alta. Y luego juego en zona. Grupos pequeños. Hay bastantes cosas. Para ser cortos. Aquí podemos ver todo lo que podemos hacer. Nos indica si es un entrenamiento individual o grupal. Nivel de amarillo rojo. Tampoco entiendo muy bien. Y eso no sé muy bien. Qué significa esto. No sé. Habrá que irlo bien. Bueno. No tocamos nada. Tenemos un estilo de juego. La indicación de la temporada. Va a salir. Botón no sé qué es. Otro de ataques. Aquí tenemos la aplicación de la temporada. Semana 1. Pues se va fijando un objetivo de entrenamiento. Es como el a largo plazo. Tenemos yo creo como al principio. Es un jugador el que te puedes focalizar para mejorar. Es como que cada semana hay uno. Esto no me convence mucho. Y aquí pues esos. Los dos enfoques. Que vimos el primer principio. Esto se puede guardar una semana. Y el editor de ataques. Es como balones a balón parado. No tenemos nada por defecto. No tenemos nada por defecto. Pero lo que no sé. Es como se editan. Voy a meterlo aquí. No sé. No sé si es que no puedo. No aún. Esto no sé cómo hay que. Añado medio de cuatro acciones. Pero pues no sé cómo poner las acciones. Ahora. Si contiene menos de. Ahora. Remate. No sé por qué. Si me ha puesto aquí algo. Pase. Pase. ¿Pase dónde? La verdad es que no. No se habría que verlo. Habría que verlo un poco. Porque no tenemos mucha idea. Bueno. Vamos a pasar. El paso de. La semana. Aquí tenemos los precios de abono. Que era una de las tareas que tenemos. Puestos en clasificación. Entiendo bien esto. Ah bueno. Esto es el puesto en la clasificación. Ahora no ha empezado. Estos son los asientos que tenemos. Precio que ponemos. 35. Eso no sé. Esto es como grada de pie. Aquí algo que me está descuadrando. Tenemos asientos a 80. Y las zonas B a 190. Aquí vamos pasando. Tenemos sorteo de copa. Me parece también a FIFA Manager. Vamos a pasar rápido. Local Cádiz. ¿Quieres ver todos los sorteos de la copa de esta temporada? Sin duda. Solicitud de fichaje. Día real. Está interesado en tu jugador. Damos el Lord. Que tiene esto. Vamos a organizar una cita. O rechazar. Cita se pone ahí en la negociación. Vamos a hacerlo. A ver si lo vemos. Está solicitado de fichaje. Por este. Así que rechazamos. Que ya tenemos una. Durante la negociación. De un coste de fichaje. Es importante. Obtener tanta ventaja financiera. Como sea posible. Cuanto más parezcan. Las negociaciones van a fracasar. Más cuidados debes tener. Bueno. Esto es un poco lo que vimos de la negociación. Esta es la oferta. Que nos hacen. Nosotros decimos. Que tenemos que. Tenemos 30.000. Pues baja mucho. Mucho. No es que haya un punto de negociación. Por cada negociación. Sino que en base a lo que pidas. Lo gastas. Situación en reventa. Y aquí se pueden ir. Negociando. Las diferentes. Rondas. No hay como cuatro rondas. Aquí se puede aceptar la. La oferta. Me gustaría fichar este jugador. Decimos que. Están. 25.000. Venga. 24.000. Siento mucho. Pero no puedo aceptarlo. Siguen en 19.000. Ya. Hemos perdido una ronda de negociación. Puesto también. 10 en reventa. Vamos a bajar esto un poco. Bajamos a 22.000. Queda. Punto. Negociamos. Empezamos. Manteneros. Pero. Ya no podemos. Hemos. Hemos. Bueno. Ha subido a 20.000. No da. Se puede llegar. Entiendo. Ahí. Al coste. Aceptarían. Obviamente. Vamos a bajar esto. 22.000. 22.000. 22 millones. Sin esto. Digamos. Para después de estar esas condiciones. Pues se firmaría el contrato. Y vendería. Bueno. Peliculo para famosos. Tu jugador. Ha hecho. Venido un peliculo para famosos. Para ponerse a jugar. Pues esta noche. Tiene muchas cosas de ese tipo. Bueno. Un poco locura esta música. Por esta venta. Que sale aquí como nuevo record en el club. Pero bueno. El ayudo nos ha anunciado. Bueno. Aquí van poniendo esas noticias. Van ver otras cosas. Bueno. Tenemos bollería del día. Todos los jugadores. A excepción de. Yago y Pico. Han llegado a tiempo del desayuno. Llego 5 minutos tarde. Pero trae unos bollos recién hechos. Abonos de temporada. Con el número máximo de abonos. Que pueden venderse. Esta es la capacidad. Vamos a poner hasta. 40.000. Venga. Un descuento del 25%. Me gusta bastante. Noticias también. Muy parecido a FIFA en esos aspectos. Aquí tiene bastante densidad. Bueno. Otro que estará interesado. No voy a vender más. Que no. Aparte que hay mucho mercado. Bueno. Esto de nuevo jugador en cantera. Puedes dar la bienvenida a un nuevo jugador en la cantera. 12 años. Es Felipe Porra. Lo puedes cambiar. Esto es como si tuvieras un hijo. Mácticamente. Tengo muchos jugos de este tipo. Bueno. Esto me parece. No sé. Si cada temporada hay nuevos. Esto es así. Pues hace menos hasta 5 veces. Restablecer. La fecha de nacimiento. Bueno. Quiero decir que esto me da igual. Es como se llame. Los atributos que quieres intercambiar. No sé qué hemos hecho. Pero puedes intercambiar atributos de los que han salido. No me gusta esto. No sé. Esto. Si es algo esporádico. Aquí se puede restablecer. Lo hemos hecho. Así va. Estos ya son los que nos han tocado. Pues nos han tocado. Y nos han tocado. Ya está. Fichajes y renovaciones de contrato. Esto nos sigue un orden muy lógico. No sé. Estamos avanzando. Están llegando cosas que no sé si es por algún motivo. Ah. Esto es el resumen semanal. Resumen semanal. Lo voy a poner solo de la liga. Internacional. Nacional. Bueno. Resultados de entrenamiento. También puedes comprobar un vistazo si tus jugadores han mejorado. Bueno. No sé si se ve muy bien esto. Que sí que se ve como mejora. Inicio de la semana. Se han programado partidos para esta semana. Enfoque. Bueno. La balance del jugador. Vamos a poner. Esto yo creo que lo dejé como estaba. Jogando un jugador. Vamos a decir. Jogamos. A todos. Quieren mejorar menos que a lo mejor si focalizas en uno. La última semana fue en esto. No había en Lorenzo. Y pues sí que hoy avanza de jugador. Se va focalizando una cosa u otra. Y volvemos a estar aquí. Bueno. Vamos a ver si concertamos algo para jugar un partido. Organizar el primer partido de temporada. El partido inaugural de la temporada debe organizarse en julio o en agosto. Un avistoso. Vamos a ponerlo ahí. El lunes. No parece que se pueda coger nada. Y vamos a avanzar. Ya no hay sugerencias. Vale. Nos dicen lo del proveedor. El hacer deporte. Lo dejamos ahí. Y tienes que. No hay nada obligatorio. Deberíamos y podríamos. Ahora resolver los días de entrenamiento periódico. Concesiones de entrenamiento que completen el estilo de juego. Tema de planificación otra vez. Empieza la semana. Organizamos el amistoso. Que puede ser con el Alcorcón. El Myland Mundial. El Inter este. ¿O qué es esto? Y Aispeed fue labrada. Dortmund o Paris Saint Germain. En casa. Vemos. Ya tenemos. Recordar al amistoso. Aquí estamos en la pantalla de alineación. Que esto. La verdad es que no la había visto. No habíamos pasado por ella. Y bueno. Tenemos aquí el sistema. Sistema que. No tenemos como una opción. Vamos a ver aquí. Aquí. Para ver a nuestro equipo. El rival. Bueno. No hay una. Aquí. Esto es lo que está a buscar. Vale. Vamos a elegir nuestro dibujo. Y no sé. Y efectivamente. También podemos. Cambiar a nuestros jugadores. Bueno. Esto es muy FIFA Manager. Los podemos poner como queramos. Hasta donde. Se permita. Bueno. Eso está bien. Eso está bien. Así que. Y luego tienen como un tema. Asignación. Basada en la regla. Delegar tareas de equipo. La rival. Y. Tenemos el portero. 11-7. 11-7. Un lateral derecho. Juan Barrios. Posición principal de extremo. Se parece. Pues claro. Pues a lo mejor está perdiendo. Bueno. Tiene un 8-9. Aquí parece que. Que la mantiene. Luego entiendo que esto. Ahora hay que tenerlo en cuenta. Estos roles que tienen. Bueno. Asignación basada en las reglas. Presiones del entrenamiento. No sé si nos la ha cambiado. Pero bueno. Segundo entrenador selecciona el banquillo. Está en automático. Y hace todo el trabajo. No me parece que de momento. Pero bueno. Lo pueden delegar. Eso está bien. Bueno. Aquí sería la estrategia. Ataque controlado. Pases cortos. Fútbol ataque directo. Ataque total. Defensa total. Cortar el juego del rival. Y usar pases precisos. Defensa y colgar balones. Puro estructurado. Sin correr riesgos. Posesión de balón. Ataque controlado. Inclinación. Se puede poner. Ofensivo. Moderadamente neutral. O moderadamente defensivo. Ponemos ahí. Esquinas especiales. Frecuencia. Aquí también. Un poco el juego por bandas. Juego central. Derecha. Puede parecer que cambiar. Obviamente si cambias uno. Pues baja el resto. Pondera. Podríamos focalizar un ataque total. Por un lado. Un 60% intentar atacar por banda izquierda. Bajando luego. Las otras zonas del campo. Métodos cuestionables en los partidos de casa. Provocar interrupción. Un apagón de focos. El asesor se activa. Espontáneo. Pagado. Es posible interrumpir el partido para tener una buena racha del oponente. No reparar. El campo durante el descanso. Regalar el campo desde el partido. Estrechar el campo. Esto de estrechar el campo o no regalar. Bueno. Podrían ser condiciones. Parece súper curioso. Presión. Focalizada. Selectiva. Una vez cada parte. Permanente con pequeñas pausas. Permanente con pequeñas pausas. En todo momento. Presión. A esto presionar a contra. No sé muy bien. Qué diferencia hay entre uno y otro. No sé si uno es la presión habitual y otro cuando ropa. Es que cuando ropa. Presiona a la contra. La contra está en la daque. No lo saques. Esquinas especiales. Que tampoco sé muy bien si va a correlacionar con las jugadas. Que vimos. Condición de entrenamiento. Frecuencia. Contraataque. Bastante frecuencia. Poner tiros a distancia. Un poquito el fuera del juego. Regate. No sé muy bien qué es. No quiero ver ninguna tarjeta amarilla. Con una tarjeta amarilla que permitir una contra. Mediador de venganza. Bueno. Esto es como un poco. Estos juegos de estrategia. Medievales. O bueno. Ese tipo. Estadio. Comparando. Clubs. Bueno. Con muchas. Muchas cosas. Que no le pongo mucho orden. O que sea cuestión de acostumbrarse. Aquí tenemos el. Tito. Con la charla. Furia. Calidad propia. Tásticas. Enfoque. Un equipo. Importancia del partido. Cero. Porque es un amistoso. Y un partido normal. Que debemos. Con profesionales. Un regalo. Este amistoso. Vamos a probar. Cosas diferentes. Esto no sé qué hace. Tour de ataques. Lo tomaremos con calma. El partido. Esto sería la entrega. Se usa. Saltad tan alto como podáis. Nuestra mayor prioridad. Es que nadie se lesione. O si. Eso también. Este no será. Alguna charla motivada. A algún jugador. Esto es lo que vamos a probar. Cosas diferentes. Cuanto quieres invertir. No tenemos puntos de esto. No sé si esto. Relacionado con algo. Aquí tenemos el partido. Aquí tenemos una velocidad. Un saque de esquina. O sea. Bueno. Se visualiza así. Una especie de. Tipo texto. Falla por poco. Aquí. Esa velocidad de. De esto. Las escenas del partido. Bueno. Esto no me gusta. Bueno. En realidad no me gusta. Pero bueno. No está pasando nada. Partido. Bastante feo. Aquí podemos hacer las sustituciones. Ñnimo de equipo. Motivación extra. Cambio de didácticas. Órdenes. Este es el ataque. Pero para eso tenemos que tener. Editor de ataques. Que si había aquí. El tema de la defensa. ¿No? O sea que. Vigilar ahí a. A Miquel y a Altimari. Atacar punto débil. Vamos a pensar que parre ahí. Podemos atacar. Yo no sé. Es el lateral. Buenas noticias para las emisiones de televisión. Pueden pasar de lo más destacado. Y poner anuncios. Y seguimos. Una. Tarjeta amarilla. Entiendo que podremos. Hacer cambios. Vamos en la espalda de Mustafá Tormenta. Un medio derecho. Que tenemos por aquí. Pues a uno de estos dos. Venga. Se tocó. Aprovechamos para hacer algún cambio más. Estranca. Falta. Falta. El Inter. Al palo. Bueno. No sé cuánto de repetitivo se pueden hacer. Hay un penalti. Penalti. Vamos al Inter. Y el gol de Silvio de Palma. Vamos a ver más ofensivos. Se ha sido todo opciones suyas. Se ha sido todo opciones suyas, ¿no? No hemos tenido ningún tipo de opción. Y el segundo. Bueno, también es cierto que teníamos puesto ese ataque total por una banda y esas cosas. Bueno, que obviamente hemos tocado. Bueno, pues esto es un poquito la dinámica del juego. Seguirán pareciéndonos por muchos jugadores. Es decir, parece que se puede. De hecho, a priori no tenemos nadie en venta. Eso es algo que a mí me queda un poco ahí de... ¿Se ha alcanzado un nuevo entrenador? Bueno. Una bonificación gratuita a jugadores. Bueno, pues mejoramos más a este jugador. 10%. Estaba con esa mejora. Puedes usar tu radio de jugadores de forma aún más eficaz. Y ahorrar tiempo. O sea, como que hemos conseguido este... Sí, ¿no? Tenemos habilidad en los medios y en contacto. Y luego, bueno, podemos seguir haciendo... Bueno, esto lo tenemos. Estas son cosas que tenemos. Esto... Ah, mira, ahí lo tenemos. Esto lo podemos... O sea, ya la teníamos. Podemos poner esta, entiendo. Que sería... El entrenamiento en 5% más efectivo. O mejorar habilidades para descubrir jóvenes talentos. O sea, el entrenamiento. Esto nos faltan cosas, no lo podemos hacer. Y esto ya lo tenemos. Bueno, pues esto es un poco... Ahí está la nueva habilidad. Un poco lo que es el juego. Me sigue echando de menos un poco... El mercado, ¿no? Donde podemos decir a nuestros jugadores que los vendemos o no. Tema de finanzas, no es. Tema de la plantilla, a lo mejor en el propio equipo, ¿no? Poner lista de fichajes, sí. Bueno, aquí se podría poner. Y luego aquí se podría... Pues eso. Hacer esa observación. Hacer el mercado. Es un país solo. Es un poco... Y esta sería la búsqueda, ¿no? Para esos fichajes. Bueno, pues esto es un poco el juego. Vamos a hacer ahora un corticito. Vamos a ver el juego un poco con mod. A ver cómo es. Y luego vemos un poco el... Se va a alargar un poco el vídeo. Bueno, ya lo podemos hacer en dos tandas. Pero bueno, vamos a hacerlo todo de una. Porque yo creo que merece la pena. Bueno, estamos aquí ya con el mod instalado. Vamos a empezar la partida. Aquí volvemos a decir fútbol masculino. Y aquí ya tenemos nuestra nueva base de datos. Marcada como tu base de datos. Así que vamos a darle. No tengo que ver. A ver si también tiene licencia de fútbol femenino. A ver, entiendo que el juego es exactamente igual. Tampoco hay mucha cosa. Y al no tener simulación 3D y demás. Pues no se mueve. Bueno. Vamos para adelante. Con el entrenador. Fijimos equipo. Ya vemos los nombres y escudos. Nombres de las ligas. Por tanto, esto ya coge otro color. Los quito. Obviamente parece que todavía no. Pero bueno, seguramente se puedan también. Bueno, cambiar. Y aunque bueno, como digo, no sé. En el desarrollo del 3D no está. Vamos a coger el mismo equipo. Para bueno, un poco. Esto no nos cambia mucho. Y bueno, pues empezamos. Bueno, este es el arranque. Volvemos aquí con esta pantalla. Esto nos lo saltamos. También aquí. Fuera, fuera, fuera. Y bueno, ya vamos viendo aquí. Los jugadores reales con foto. Que nos viene bastante bien. Obviamente esto ya cambia un poco la perspectiva. De lo que hay. Y bueno, vemos aquí algo que no habíamos visto antes. Que se hace con botón derecho. Bueno, es muy intuitivo. A la ficha del jugador. Eso pues con Juárez. Vamos en el actual. Creo que este es en el nivel actual. Y el que puede conseguir, ¿no? En este caso. Un jugador de... Pues eso. Todavía no lo tengo muy claro. Uno de las estrellas. Pero bueno, entiendo que habiendo oro, plata y bronce. Pues tiene 3 de oro y 2 de plata. Por decirlo así. Ese sería su nivel tope. Tipo de jugador con lo que hay. Las características que tiene. Un poco a qué aplica. Mental. Bueno, no sé muy bien. Esto cómo lo reparten. Y bueno, pues ya un poquito más de cosas. Temas del contrato. Comentarios que se pueden hacer. Bueno, objetivos de entrenamiento. Y luego aquí pues tenemos de la temporada. Tema estadístico. Tema de la carrera. Que siempre viene bien. No es un mod. Pero bueno. No sé si tendrá opción de... De también incluir. Este es un alfa. El mod es un alfa de lo que sería el mod. Así que bueno. Esperemos si crece. Si se meten datos históricos. Etcétera, etcétera. Y si se meten más cosas. Como los que hay de idas. Podríamos ver cualquier jugador. Incluso creo que podría hasta esta foto. Incluirse. Algo me pareció ver. Pero bueno. Un poco lo que... Lo que hemos comentado. No hay mucho más que ver en esto. Más que a lo mejor ver si... Porque una cosa que no hemos visto. Aparte de que no habíamos visto esa... Esa manera, ¿no? De acceder a... A la ficha del jugador. Podrán ver más cosas. Esto es un poco tema de... Bueno, centro de estadísticas. Esto sí puede. Esto es lo que... Vale, esto es muy parejo también. De forma manera, ¿no? Ver las clasificaciones. Aquí nos está poniendo la clasificación de la liga. Los goleadores, pero... Ah, eso es. Esto es... Bueno, no sé dónde estaba esa clasificación. Porque aquí no se ve. Quería ver otro tipo de ligas. Vale. Ahora, obviamente, pues tenemos poca cosa. Me queda muy claro qué es eso. Estos son jugadores. No está muy claro, pero bueno. Tenemos aquí ese acento estadístico. Quería ver un poco si había un punto donde se ven las copas y estos partidos. Voy a ver los resultados que veo por aquí. Europa. Si se pone... Internacional, pues se podrá ver la Champions. La fase de agrupos todavía no hay datos. Esto es prácticamente igual. Como vemos. A lo que era... FIFA o a nadie. Bueno, pues vamos a ver ahora un poco el editor del juego. Y... Yo creo que con esto ya tenemos un vistazo, ¿no? Un poco de lo que es este... Ahora, el fútbol. Creo que simula un poquito lo que era FIFA o a nadie. Pero bueno, esperemos si escapa. No, es complicado, ¿no? FIFA o a nadie lo que tiene un aspecto visual. Muy intuitivo. Difícil ya de mejorar, ¿no? Pero bueno, veremos. Nada, vamos a ir al editor. El editor nos cierra el juego y no nos lo abre. Así que... Vamos ahí, ahora lo vemos. Bueno, estamos aquí con el editor. El editor, bueno, con ese estilo, ¿no? De FIFA Manager, pero bueno, no es muy mucho menos tan intuitivo. Aquí podemos seleccionar la base de datos. Es decir, podemos crear una nueva. Podemos crear una. Está totalmente atrasado, sí. Por lo que vemos. Aquí se puede poner los idiomas. Aquí se dice que preocupen realizar... O sea, es copiar de seguridad, ¿no? Para no romperlos. Parece que se puede fijar el año de inicio. Bueno, que ya sería muy bueno para hacer mod de temporadas. Tenemos nombres, que no sé qué hace esto. No sé si me he intentado leer algo. Ahora sí. Un poco nombres por países, ¿no? Y luego aquí tenemos seleccionada España. Por lo tanto, nos pone los 51 clubs de entrada. 51 clubs que hace, obviamente, que solo tenga esta primera y segunda división. Pero se podrían meter más. Aunque bueno, parece que tarda bastante en cargar este tipo de cosas. Es decir, que no se puede editar la base de datos del mod, ¿vale? O sea, esa no se puede editar. Porque si habrá mods que se pueden hacer. Bueno, cero de mod de personal, los estadios... No sé por qué los estadios están como separados de los club. Pero sí parece, ¿no? Que lo tienen aquí. Definir ese detalle, no solo los espectadores totales. Va a ser un poco pesado. Bueno, aquí vemos cositas que no están muy allá. Y bueno... Se pueden combinar bases de datos. Integrar datos en el juego. Que eso sería como actualizar datos para el juego del otro FIFA Manager. Comprobar los datos. Estar a hacer... Bueno, por eso digo que se parece, ¿no? Y tenemos aquí... Hombres y mujeres. Parece. Podría haber... Base datos de mujeres. Pero bueno, esta es la de por defecto. Aquí vemos los jugadores. Esto parece que tarda en cargar. Aquí os le podría meter la foto. Todas sus historias. Pero bueno, como debo estar la... Sí debe ser entonces. Entiendo que... La misma base de datos al iniciar el juego. Seas el equipo que seas, ¿no? Aquí vemos a nadie rojo y blanco. Que tiene un par de uruguayos. No sé si se puede decir el club. Sí, eso es. Y bueno, es esto un poco... Aquí se puede poner el segundo equipo. Poniendo al jugador. Y mirar todo. Converte al jugador a la gente libre. El jugador sin datos. Que el jugador de electorio. Bueno. Sistema de liga. Que se puede también cambiar. Sistemas de copa. En la primera hay una segunda división. Te marcan aquí los ascensos, descensos. Ahora que aquí no hay play-off. Por lo que estoy viendo. Y no tres ascensos directos. Está bien porque tienes el... Este de los cinco sustituciones en tres... O en tres puntos diferentes. No me acuerdo. No me sé la palabra de cómo se denomina eso. Las pantallas de cambio o algo así. Pues hacer esas cinco sustituciones en esos tres. Hacer dos. Es decir, dos cambios dobles. Uno solo. O un cambio de... De tres y dos de uno. Un poco jugar con eso. Reglamento. Aquí está un partido. No haya estado seleccionado. Bueno, sí se pueden poner play-off. Aquí pongo el ascenso directo. Aquí el calendario. Mira, el calendario también es... Está sacado, claramente. O sea, esto ya tengo muy claro que esto intenta ser el nuevo... Y empiezo a entender la expectación que había alcanzado esto, ¿no? Es decir, un poco el nuevo... Sí, Fabanay. Obviamente para mí está muy lejos. Muy, muy lejos. Pero bueno, es un juego que tendrá que evolucionar. Y si tiene apoyo, pues podrá evolucionar. Ya veremos si lo tiene o no. Pero claramente ese está el camino. Aquí en partidos, en los partidos... Se puede definir. No me queda muy claro cómo se puede establecer ese reglamento. La lista de encuentros también, ¿no? De cada jornada. Esto no me gusta mucho, la verdad. Antes de... Mejor pasar de la forma... Que hay un botón para cada jornada. Pero bueno, te permite hasta 50. Y bueno... Os lo he dicho aquí. Equipos en descenso directo 4. Quizá haya que irse mejor a la primera división. Efectivamente. Equipos en ascenso... Ascenso directo, primero, segundo y tercero. Esto lo quitamos. Equipos de la división inferior que tienen que jugar partido de descenso. El tercero. Podemos poner hasta el cuarto. Y el reglamento. Segunda división, el tercero. Ahora lo habría que definir. Ahora, esto es para promoción. ¿Pueden hacer promociones? Bueno, no, se puede hacer. Vamos a ver. Tenemos estos seis equipos. Bueno, estos... Cuatro equipos que juegan los play-offs. Sería... El sexto con el tercero. En la primera ronda. En la primera ronda. Y el... Quinto contra el cuarto. Jugando a ida y vuelta. Es que esto está preparado para división alta y más baja. Vale. Vamos a ver si esto nos vale el equipo. Y segunda ronda. Ganador del partido 1 o ganador del partido 2. Bueno, esto nos permitiría establecer ese sistema de ascensos y descensos. Ok, esto lo estoy poniendo en primera división, ¿no? No me había dado muy claro. Lo estoy haciendo. Sería más aquí. Estos son los equipos un poco que hay de reserva, yo creo. Bueno. Bueno, es cuestión de manejarse e ir viendo si esto va cogiendo color. Así que nada. Esto sería todo. Este juego que, bueno, promete. Todavía yo creo que está cortito, pero bueno. Sería además en un momento un poco raro, ¿no? Al final de temporada, pero vamos a ir viendo cómo evoluciona. Y qué puede llegar a ofrecernos, ¿no? Este, jugar fútbol. Así que nada. Despedido y a ver si este juego nos da las alegrías que esperamos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!